Te presento la nueva Chevrolet Colorado 2023, que ahora ofrece un mayor rendimiento, capacidad y como lo ves, un diseño interior y exterior totalmente renovado. ¿Qué tal amigos? En este video les voy a enseñar lo siguiente, una caja o batea nueva para la Chevrolet Colorado, que tiene una sorpresa que sé que te va a gustar y es exclusiva del segmento. Y cuando digo exclusiva, los demás no la tienen. ¿Quiénes son los demás? La Nissan Frontier, la Ford Ranger, la Toyota Tacoma, que son los rivales directos de la Colorado, no tienen esto que tiene en la batea que fue renovada, transformada. También hay un elemento en el interior que no es que no lo tengan las otras, las otras también lo tienen, pero este elemento en particular es superior al que ofrece la competencia. Una cámara la han colocado en un lugar donde no te imaginas, eso te lo voy a contar más adelante en este video. El motor más potencia tiene variantes y hay noticia importante porque han desechado otros motores anteriores para incorporar este nuevo motor y han agregado o han sumado una nueva versión, un nuevo modelo para la Chevrolet Colorado que antes no existía dentro de la gama de la Colorado. Te voy a contar de qué se trata, además porque es un nombre bastante reconocido, pero que antes no existía para la Colorado. Y aquí comienzo a hablarte de lo principal, lo más destacado que debes saber sobre la nueva Chevrolet Colorado 2023. Es 4WD, estándar para los modelos Trail Boss, ZR2 y Z71 solamente, mientras que el 2WD está reservado para el Work Truck y el modelo LT. El chasis es nuevo, es más resistente y le da a este Colorado una distancia entre ejes más larga, 3,1 pulgadas más larga que el actual modelo, el modelo de Crew Cab de caja corta. El voladizo delantero fue acortado y esto contribuye a una postura más agresiva, como podemos ver, y también mejora significativamente, dice Chevrolet, el ángulo de aproximación. Esto es para obviamente la práctica del todoterreno. Trail Boss, atención, esta es nueva para la Colorado, no había Trail Boss antes, ahora la ofrecen. Uno de los aspectos interesantes es que, bueno, tiene muy buena capacidad para el todoterreno. La consigue de serie con neumáticos de 32 pulgadas y el diámetro de las ruedas es de 18 pulgadas. Tiene 2 pulgadas más de altura de la suspensión, más que el modelo base. Ahora bien, la ZR2, que está bien bonita, la verdad, es 3 pulgadas más alta, tiene una elevación de la suspensión 3 pulgadas más alta que la LT. Y la altura libre es de 10,7 pulgadas, o sea, 27 centímetros. Y obviamente una articulación de rueda o un recorrido de suspensión mayor. Aunque no nos dieron el número exacto del recorrido de la suspensión. Lo que sí tiene, que es muy favorable para la práctica del off-road, el todoterreno, es una suspensión Multimatic. Y también tiene bloqueadores al frente y atrás. Tiene paragolpes que fueron modificados para favorecer los ángulos de aproximación y salida en off-road. Esta ZR2. También cuenta con placa de aluminio ahí para proteger el radiador y el depósito de aceite. Y hay una nueva versión de la ZR2, el Desert Boss. Ahí lo vemos, el jefe del desierto, ese viene con llantas de 33 pulgadas y aros de 17 pulgadas. También en ese modelo ZR2 vemos dos cosas que se ven muy bien, que es la barra de seguridad, la barra frontal y también la barra anti-vuelco, la sports bar. Ahora, hablemos de esa caja de carga. Como te decía al principio, esto es algo muy novedoso, es una de las cosas que más me gusta, por lo menos así a la distancia, en estas imágenes que nos ha facilitado Chevrolet. Tiene una mejor funcionalidad que modelos anteriores de la misma Colorado. Completamente nueva, tiene el primer sistema, ojo con esto, primer sistema de almacenamiento en el portón trasero disponible en su segmento. Aquí lo vemos, muy útil, muy conveniente, que puede servir para llevar tus cosas o también puede servir como un cooler para ponerle hielo ahí y tener, ponerle bebidas ahí. Un portón trasero con posición intermedia también es otra de las novedades que tiene esta caja. Y también tiene un tomacorriente de 110 voltios disponible. Capacidad de carga, 1,684 libras o 764 kilogramos para las versiones WT o el Work Truck y la LT. 720 kilogramos para la Trail Boss y la Z71. Y tiene 522 kilogramos de capacidad de carga, la ZR2. A nivel de capacidad de remolque, el Work Truck LT tiene 3,493 kilogramos. La Trail Boss y la Z71, 3,493. Y la ZR2, 2,722 kilogramos de capacidad de remolque. Las versiones te las he mencionado ahí un poco ya durante el transcurso de este video, pero te las simplifico. Está el Work Truck, el WT, está la versión LT, la Z71, la ZR2 y por primera vez, como te lo dije, el modelo Trail Boss. Bueno, ¿y qué te está pareciendo esta nueva Chevrolet Colorado? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Inunda esa sección de comentarios con tu opinión, con tus opiniones de esta Colorado en relación a cuál te gusta más. Por ejemplo, entre la Colorado o una Toyota Tacoma, una Ford Ranger o una Nissan Frontier. Todas en este segmento de la camioneta pica mediana con argumentos bastante serios. Son tremendas camionetas todas, pero con esto que está enseñando, con esta nueva propuesta que salta a la mesa de la Colorado, la competencia se puso aún más interesante. ¿Cuál te gusta más? Y si te está gustando este video, te pido que le des un like. No te cuesta nada y seguimos adelante con la Chevrolet Colorado y más cosas que se destacan. Ahora pasemos al interior porque aquí tenemos una novedad importante. Un monitor de alta definición de 11,3 pulgadas touchscreen, que es primero en el segmento. Bueno, no primero en el segmento, sino por su tamaño, el más grande que se ofrece a nivel estándar. Y viene complementado con un panel digital de 8 pulgadas. Ambos son personalizables, o sea, puedes variar un poco el look and feel de cada uno de estos elementos. Tiene más ángulos de cámara que cualquier competidor en su clase, con hasta 10 vistas o 10 ángulos de cámara accesibles en la pantalla de infoentretenimiento. Y esto te lo anuncié al principio, tiene una cámara por debajo de la carrocería disponible por primera vez en este segmento de las pickups medianas, pero viene disponible solamente para la Z71 y la ZR2. No se ha dicho el precio, no se ha dicho los niveles de economía. Cualquier cosa que no te diga es porque la marca en sí todavía no lo ha revelado. Van a estar disponibles para el 2023. Ahora hablemos de la motorización porque aquí hay noticia importante. Atención, ha cambiado la motorización. Ahora es un 2.7 litros como el de la Chevy Silverado. Y este motor, en relación a la Colorado anterior, ofrece un 18% más de potencia. Pero ahí no se queda la cosa. Atención, ofrece 36% más de par motor, de torque. Así que, importante para que lo tengas en cuenta, la motorización en esta nueva Chevrolet Colorado. Y para optimizar, el desempeño de ese motor ha recibido mejoras en el cigüeñal. Ahora es un 30% más rígido. Además, las versiones de mayor rendimiento de la línea, de los motores 2.7 litros, producen más caballos de fuerza y torque que los motores turbo diesel, el 3.6 litros V6 y el 2.8 litros disponibles en el modelo actual. O sea, más potencia que en los modelos anteriores. Que dicho sea de paso, esas motorizaciones desaparecen. Ya no habrá más diesel, el de 3.6 litros, y tampoco 2.8 litros. Esos desaparecen para darle paso al turbo de 2.7 litros. Transmisión automática de 8 velocidades. Se estaba esperando que tuviera de 10 velocidades, pero no, optaron por una de 8 velocidades. Dicen que no necesitan más, eso dice la gente de Chevrolet. Cinco modos de manejo tendrán, dependiendo de la versión que compres. Tiene el modo normal de remolque, el off-road, el terrain y el modo baja. Uno de los más divertidos, que tú sabes que es para transitar a alta velocidad ahí en terrenos disparejos, en el desierto, en todo terreno. Bien, te repito la pregunta, ¿cuál te gusta más? Está Chevrolet colorado, después de todo lo que has visto. O la Ford Ranger, la Nissan Frontier, la Toyota Tacoma. Un segmento que está realmente ardiente ahí, y que es un segmento muy apetecido. Acuérdense que estoy hablando de camionetas pick-up tamaño mediano. Ahí no entra, digamos, una Maverick, una Santa Cruz, porque ya se consideran como pick-up trucks más compactos, más pequeños. Inclusive hasta una Honda Ridgeline entra por ahí dentro de la Maverick y la Santa Cruz de Hyundai. Aquí en este nivel estamos hablando de Tacomas, Rangers, Frontiers y, por supuesto, la Colorado. Déjame saber ahí tu opinión en la sección de comentarios. Por ahora eso es todo. Yo te dejo un par de recomendaciones ahí de videos que los puedes ver. Los recomienda YouTube para tu gusto y tu predilección, porque están hechos a tu medida. Así que dale un vistazo a esos videos y yo te veo y te espero en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!